Bla, bla, y en Ciel, a veces nos sentamos y discutimos Pensamientos diferentes, a veces nos sentamos y discutimos Por cosas que no tienen ni motivo Pensamientos diferentes, que no podemos entender Por cosas que no tienen ni motivo Pensamientos diferentes Dame un beso en la boca de esos que me provocan Que te caiga arriba, nena maliciosa Yo no pienso estar peleando, cuando me puedo entretener Dame un beso en la boca de esos que me provocan Que te caiga arriba, nena maliciosa Yo no pienso estar peleando, cuando me puedo entretener No es trabido una tormenta, pero recuerdo tus besos Sabor a menta, la que mi corazón coge y alimenta La que me llene besos, una cosa inmensa Nos sentamos y discutimos No es trabido una tormenta, pero recuerdo tus besos Sabor a menta, la que mi corazón coge y alimenta La que me llene besos, una cosa inmensa Nos sentamos y discutimos Y me vuelve loco, siempre una pelea Y yo me provoco, creo que me gusta ser más hoguistas Mientras más me jodes, más tú me cogistas A veces nos sentamos y discutimos Por cosas que no tienen ni motivo Pensamientos diferentes, que no podemos entender Dame un beso en la boca de esos que me provocan Que te caiga arriba, nena maliciosa Yo no pienso estar peleando Cuando me puedo entretener Dame un beso en la boca de esos que me provocan Que te caiga arriba, nena maliciosa Yo no pienso estar peleando Cuando me puedo entretener Y en cielo Bla Bla Music Lexi On The Fit A veces nos sentamos y discutimos Por cosas que no tienen ni motivo Pensamientos diferentes, que no podemos entender Dame un beso en la boca de esos que me provocan Que te caiga arriba, nena maliciosa Yo no pienso estar peleando Cuando me puedo entretener Dame un beso en la boca de esos que me provocan Que te caiga arriba, nena maliciosa Yo no pienso estar peleando Cuando me puedo entretener Yo no pienso estar peleando Yo no pienso estar peleando Yo no pienso estar peleando Gracias.